Muy buenas amigos míos, vamos a hablar de Axie Infinity, pero antes te quiero contar que voy a estar dando entre 2 y 4 becas semanales. Además de los 25 dólares que sorteamos todas las semanas, si no estás suscrito a este canal, hacelo urgente, voy a estar repartiendo becas a lo loco entre 2 y 4 semanales según como se vayan dando las cosas. Por lo general suelen dar el 30% de la ganancia los becados, en mi caso voy a dar el 35% en los primeros 30 días y a partir del segundo mes voy a dar el 40% de la ganancia. Las becas se van a repartir entre los seguidores del canal y los seguidores de mi Instagram personal, se los dejo el link en la descripción. En esta guía vamos a ver cómo abrir una cuenta en Axie, lo primero que necesitamos va a ser tener Metamask, luego Ronin y finalmente vamos a tener el juego a nuestra disposición. Entramos a Metamask, le damos clic a descargar o en inglés download, tenemos opción para Chrome, Android, etc. Le damos clic a instalar para Chrome, añadir a Chrome, por aquí agregar extensión, se va a hacer una pequeña descarga y ya todo debería estar ok en breve. Muy bien, ya lo tenemos, acá podemos ver que nos dice bienvenido, miren cómo se mueve la carita de me vuelvo loco, impresionante. Le damos clic a empezar. Como somos nuevos vamos a poner la opción de la derecha, vamos a aceptar esta suerte de términos, nos va a decir que si permitimos, a Sarasa, ustedes leanlo con tranquilidad, le damos aceptar, nos vamos a crear una contraseña para nuestra cuenta en Metamask. Les recuerdo que esta es una extensión para navegador web que nos permite interactuar con dApps de Ethereum. Confirmamos la contraseña por aquí, le damos a que leímosla. Ok, muy bien, tenemos nuestra cuenta, le damos siguiente, acá nos dice algunas cositas de la seguridad, miren el video si quieren. Llegamos a la parte de la semilla, esto lo voy a cortar porque no quiero que ustedes vean la semilla. Cuando terminamos de ver la semilla y anotarla, nos sale esta pantalla y le damos a todo listo. Recuerden guardar muy bien sus frases para poder recuperar la cuenta eventualmente si llegan a tener algún problema. Con todas las wallets suele ocurrir lo mismo, ya deben estar familiarizados con esto y si no, bueno, familiaricense que es importante. Acá nos muestra un par de cosillas, leanlo ustedes si quieren, nos da ahí el código QR para el canje de no sé qué y está todo ok. Ya tenemos nuestra cuenta de Metamask, podemos agregar múltiples tokens aquí y a la derecha tenemos como pueden ver las opciones y tenemos detalles de la cuenta y ver en ETHERSCAN. En ver en ETHERSCAN esto nos va a servir para agregar tokens que no estén, por ejemplo AXS. Esta es la página más confiable que existe y podemos copiar el contrato, podemos copiar y vamos a agregar token, token personalizado. Pegamos y vamos a estar incorporando inmediatamente el token de AXS. Así con todos los que no les salgan en la lista pueden hacerlo. Por acá arriba vamos a tener los detalles de la cuenta, vamos a tener nuestro código QR, vamos a poder personalizar un poco lo que sería el nombre, le voy a poner GONZAPRUEBA, esta es una pruebita y listo. Por la parte inferior vamos a poder agregar tokens, esto es importante, vamos a poder agregar DAI, ETHER, AVE, lo que se nos ocurra porque todo lo que trabaje sobre la red de ETHER lo vamos a poder incorporar. Y si no lo vamos a poder incorporar como token personalizado que les acabo de mostrar recién. DAI, tenemos muchísimas opciones para agregar y si llegan a recibir criptos que no estén agregados se van a agregar de forma automática. Muy bien, estamos en la pantalla del juego, le damos a jugar ahora, tenemos distintas opciones, MAC, Android. Se nos va a descargar la aplicación, yo ya la tengo descargada por eso puse cancelar. Muy bien, acá tenemos la aplicación descargada y descomprimida, hacemos doble clic, le damos al setup, nos apareció la pantalla negra, no sé por qué. Muy bien, se está instalando el Axie Infinity, esperamos un toquecito, instalado. Bueno, acá vamos a darle a crear nueva cuenta, y nos vamos a loguear con MetaTask. Firmamos, esto es un procedimiento fantástico, no tengo Ronin, pequeño detalle. Tenemos que instalar Ronin antes de hacer esto. El mismo procedimiento que antes, añadimos la extensión. Ya tenemos la Ronin Wallet para el Axie Infinity. Cerramos acá, perdón, quiero ir muy rápido para no aburrirlos y se me chispoteó lo del Ronin. Entonces, ponemos empezar, ponemos I'm new, let's get up. Y un clic acá, creamos la contraseña. Es súper fácil el procedimiento, se los estoy mostrando rápido porque estimo que ustedes ya lo saben hacer. Se los muestro rápido para que más o menos tengan un panorama general de cómo se hace rápido. Si quieren pueden volver a verlo. Acá tenemos de nuevo las frases semillas. Voy a dar un corte acá para que ustedes no puedan chorearme las cosas. Y una vez que terminamos, nos aparece esta pantalla. Ya tenemos la billetera creada. Como pueden ver, la tenemos entre las extensiones de Chrome. Ahora sí, nos logueamos. Ponemos confirmar. Y estamos dentro de Axie. Nos podemos poner el nombre que se nos ocurra. Yo voy a ponerse diferente. Team. Team. Salvamos. Guardamos. Y ahora nos va a mandar, si vamos a tener que hacer el setup del email. Nos va a mandar un código al email. Entonces cargamos el email. Ponemos nuestro password. Nice. Ponemos nuestro password. Lo repetimos. Y ahora, si no me equivoco, vamos al infierno. Cada vez que ponemos que no somos un robot, no serán 300.000 cosas de esta. No, Camino. Qué linda la vida. Bueno, podemos guardar o no. Y ahora nos vamos al email que vamos a recibir un código. Ok. 2, 7, 2, 9, 5, 1. Copiamos. Me parece que no lo copié. No lo copié. Me lo acuerdo, mi amor. 2, 7. No, no me lo acuerdo. 2, 7, 2, 9, 5, 1. Sí, sí, sí. Vamos. 2, 7, 2. Piqui, piqui. 9, 5, 1. Adentro. Whatsapp. La puta madre. Siempre Whatsapp. Bueno, ya tenemos nuestra cuenta de Ronin. Nuestra cuenta de MetaMask. Por acá tenemos el juego. ¿Sí? Listo para terminar la instalación y jugarlo. ¿Ok? Bueno. Estamos en Binance. Ahora lo que nos falta hacer es fondear. ¿Ok? La cuenta de MetaMask. ¿Sí? Para después pasarlo a Ronin. Y recién ahí vamos a poder comprar nuestros 3 Axis. ¿Ok? Yo voy a comprar algunas cositas más para mostrarles. En realidad lo que voy a hacer es una granja. Un árbol. Voy a hacer de Axis. Voy a criar Axis. Voy a hacer muchos Axis para poder repartir las becas. Entonces nos vamos a Trading. ¿Ok? Trading avanzado en mi caso. ¿Sí? Buscamos el token que queremos adquirir. Yo creo que no tengo USDT. Así que voy a comprar con Bitcoin directo. Que tengo ahí un puñado acá. Que no está invertido. Y vamos a comprar a precio de mercado. Cantidad. Necesito 48 para sacar los primeros 4 o 2. Voy a ver ahora. Ya no estoy bien con los números. Comprado los Axis. ¿Sí? Vamos a hacer lo propio con SLP. Necesito USDT. No sé si voy a llegar. A ver. Precio de mercado. Cantidad. Necesito 9.900 si no me equivoco. A ver. 9.900. No llego la puta madre. Bueno. Voy a comprar 6.000. Y después me mando el resto. ¿Esto para qué es? Esto es para hacer crías. Para que hagan el amor los Axis. Y tengan hijos. Y se paga. Y bueno. Se pagan comisiones. Se paga ahí una cuestión. Pero con los SLP. Los AXS y los Ethereum. Puedo armar muchos Axis. ¿Sí? Ya los compré. Luego compro los demás. Quería mostrarles esto para que sepan más o menos cómo funciona. Y como se me hizo muy 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 largo en el próximo video. Les voy a mostrar un poquito cómo funciona el mercado de Axis. Cómo funcionan las becas. Y cómo funciona la cría de Axis. Los árboles de cría que se pueden armar. Y bueno. Este es un proyecto que me encanta. Me encanta el gaming. Me encantan los juegos. Soy jugador de LOL. Me gusta el PUBG. Me encantan los juegos. Y me gusta la blockchain. Y cuando los dos mundos se combinan. Me siento muy bien. Como todas las cosas. Este proyecto puede fracasar. ¿Ok? Como puede fracasar Bitcoin. Y como puede fracasar el día de mañana el gobierno norteamericano. O sea. Las cosas pueden salir mal. Personalmente pienso que es un proyecto muy interesante. Lo voy a jugar. Voy a repartir becas. Y espero que dure muchos años. Porque la verdad que me parece una idea brillante. Y los dueños de este negocio. La están levantando en pala. Porque se llevan un pequeño porcentaje de todo lo que se mueve en el mercado. Y se mueven como 20 millones de dólares por día. Un caramelo. Nos vemos en el próximo mis amigos. Les espero que le den una pequeña suscripción al canal. Y me dejen un like. Les mando un abrazo muy grande. Ah. Que no se olviden de seguirme en Instagram. Y por aquí. Así. Pueden recibir alguna bequita. ¿Verdad? Abrazo grande.